Para estas fiestas, regalá calidad. Formen y para ellas, conocé la nueva temporada. Encontrá el modelo que buscás. Avenida Roca, 188 y 190. Campana. Más de 30 años brindándote lo mejor. Veo, veo. Se conocieron los ganadores del concurso fotográfico de Campana Noticias. Las 12 fotos finalistas conforman el calendario 2018. Hoy decíamos que no es un certamen de fotografía tradicional, donde se premia a la mejor foto, al mejor estilo, a la mejor técnica. Nuestra misión fundamental es generar un calendario con 12 imágenes generadas por Campanenses. La protagonista de la foto es mi hija. Siempre que mis hijos hacen deporte voy con mi cámara. Ahora trato de captar algún momento, alguna escena que haya algún protagonismo destacable para esa toma. Reconocimiento. La ONG Ayudemos a Ayudar recibió la personería jurídica por parte del municipio. Los voluntarios llevan adelante un comedor en el barrio Dignidad. Hoy obtuvimos el reconocimiento municipal ante entidades de bien público, de Campana, así que agradecemos la gestión por el acompañamiento. Así que bueno, estamos muy contentos de este paso y este trámite que hemos obtenido. Sabores navideños. Este fin de semana estará nuevamente la Feria Sabores del Mundo. Hasta el domingo se podrán visitar los puestos gastronómicos y artesanales en la Plaza Eduardo Costa. Este fin de semana está una feria navideña de Sabores del Mundo que va a complementar lo que fue el fin de semana el encendido del arbolito y que en esta oportunidad vamos a tener una feria, como decía, adaptada a las fiestas, adaptada a la Navidad, viernes, sábado y domingo. Concurso. El municipio y el Colegio de Arquitectos presentaron el concurso para remodelar la Plaza de las Carretas. Está ubicada al lado de la Escuela 9 y podrán participar en forma gratuita profesionales de todo el país. Esto nos va a permitir hacer un corredor verde. La idea es poder unir el espacio verde, el campito de Siderca, la Plaza de las Carretas y la Costanera. Con el pago de un proyecto, un anteproyecto y un premio, tienen la oportunidad de evaluar entre 20 o 30 trabajos que seguramente se van a presentar. Máximo en un concurso como este que pretende ser nacional. RAP en Villanueva. El municipio continúa con la colocación de RAP, pavimento asfáltico recuperado, a fin de mejorar las condiciones de las calles. El intendente recorrió las obras en el barrio Villanueva. La idea es obviamente hacer todos los barrios de la ciudad de Campana, en su totalidad, obviamente que es muy largo, muy ambicioso, pero lo importante es que todas las semanas estamos haciendo entre 6, 7, 8, 9, 10 calles, según el ancho de las calles y el largo, pero estamos haciendo calles cotidianamente. Paro judicial. Se desarrolló por 24 horas en repudio a la represión sufrida en Buenos Aires y en La Plata. El avance del tratamiento de la ley que permite el saqueo de los recursos del IOMA y la adhesión a la ley de ART. El paro se decretó a última hora de anoche, igual que el día jueves también hubo paro que se decretó a última hora del día miércoles. La realidad es el tratamiento de la reforma previsional, que bueno, es una situación angustiante que compete a todos los argentinos. Farmacia Coarasa. Atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa. Con la atención y la amabilidad de siempre.